La mascadera caprina es una afección que está distribuida casi toda la región precordillerana argentina, fundamentalmente en el sector caprino y se desconocía en parte su origen y a partir de unos trabajos que venimos realizando lo hemos encontrado asociado al consumo de prosopis nigra en nuestra región particularmente si bien estamos en una etapa donde aún es hipotética porque no hemos hecho la reproducción experimental del cuadro si hemos observado asociación espacial y temporal entre los brotes de mascadera caprina y la producción de chauchas de algarrobo negro que es el prosopis nigra con esto quiero decir o empezar a pensar que es una enfermedad en donde estamos avanzando sobre la causalidad de esto y creemos que viene vinculado a que hay ciertas toxinas acumuladas en las chauchas de estos prosopis que dañan las neuronas de ciertos núcleos neuronales en el sistema nervioso central y producen esa signología caracterizada por una... por eso se llama mascadera digamos como que los animales están con movimientos atípicos y sincrónicos de las mandíbulas como que si estuvieran mascando como la palabra dice pero que pierden licor ruminal por la boca pierden la capacidad para deglutir adecuadamente y prender el alimento con lo cual empiezan a perder peso consecuentemente hasta la muerte es una enfermedad que hasta la fecha no tenemos un tratamiento si en etapas tempranas responde bien al cambio de alimentación por eso también viene asociado a que creemos que viene vinculado al consumo y de donde surge un poco esta hipótesis en que en otros países una enfermedad igual a esta o similar está descripta asociado al consumo crónico o persistente de chauchas de prosopis yuliflora que es una especie emparentada justamente con el prosopis nigra que es la especie que nosotros aquí hemos identificado no podemos decir que sea la única especie en Argentina hay muchísimas especies de prosopis pero particularmente en la región noroeste la hemos vinculado fundamentalmente con prosopis nigra que es lo que vulgarmente se conoce como algarrobo negro así que aliento a todos los productores porque seguimos en el estudio de esta enfermedad todos los productores y asesores que en el caso que tengan cuadros de mascadera que es una enfermedad bien conocida por ellos que pidan ayuda, asistan a través de INTA nosotros de alguna forma normalmente estamos estudiando estos brotes y buscando para poder llegar al origen de la enfermedad y poder tomar medidas adecuadas y en consecuencia esto no quiero alarmar digamos ni decir que porque justamente las chauchas de prosopis son un alimento de gran valor para ciertas regiones el tema es que hay que aprender a usarlas estratégicamente nosotros creemos que hay un problema de consumo persistente y hay un momento del año en donde un porcentaje muy alto de la dieta constituye chaucha y en esos momentos es que ocurre el problema no es que porque digamos que la planta de por sí sea mala o el consumo de chaucha sea malo sino que es la forma en que se administra y que hay que buscar medidas adecuadas para poder mitigar esta enfermedad y y y y y y y Gracias.